Los búhos no pueden mover los ojos, giran la cabeza hasta 270 grados para mirar alrededor. Curiosidades que no sabías, el último dato te sorprenderá. La nariz y las orejas humanas nunca dejan de crecer a lo largo de la vida. Los dientes de los tiburones son tan resistentes que son uno de los pocos restos que pueden fosilizarse. La sangre de cangrejo herradura es azul y se utiliza para detectar bacterias en medicamentos. Las orquídeas pueden vivir hasta 100 años y tardar hasta 5 años en florecer por primera vez. Una bolsa de plástico tarda hasta mil años en descomponerse en el medio ambiente. Antes del último dato, dale like para aprender cosas nuevas todos los días. Las jirafas no tienen cuerdas vocales, por lo que se comunican mediante infrasonidos inaudibles para los humanos.